hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café Arty Scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy vamos a hacer una tarjeta mix media para el grupo de cerecitas Arty Scrap sí señor este es el nuevo reto para el grupo de cerecitas hacer una tarjeta mix media y como no como yo voy a seguir con mi onda navideña voy a hacer una tarjeta para navidad bueno vamos a ver si me sale algo algo bonito algo decente miren lo que yo voy a utilizar acá acá ya tengo ya precortada una cartulina en este caso será roja ésta mide 25 centímetros por 15 y medio la doblamos a la mitad ok y nos va a quedar de esta manera adicionalmente me voy a utilizar esta parte este cartón es no es un cartón esto es una cartulina forrada con papel kraft ok perdón un cartoncito forrado con papel kraft para que me de dureza porque porque vamos a trabajar sobre esta esta pieza destaca esta pieza me mide 12 por 15 centímetros ok y la vamos a colocar de esta manera fíjense que nos queda siempre como un un borde eso es lo que buscamos que entonces esto lo voy a apartar porque no lo voy a utilizar por ahora para nada para nada vamos a trabajar en esta pieza para nuestra tarjeta mix media que también adelante pasta de textura miren acá está mi pasta de textura bueno que la tuve que reactivar hace poco porque se me había secado simplemente con un poquito de agua pero creo que me pase de agua entonces bueno ya saben que la tienen que hacer por ello tengo un vídeo de cómo hacer pasta de textura pero bueno esto lo hice hice un poquito nada más porque ya saben que esto a mí este no yo no hago tanto así tampoco que a que tengo que guardar no entonces la tengo aquí reservada ya también acá tengo estos troqueles que utilicen pre corte estas dos piezas que están acá con estos troqueles otro estos troqueles son de in love art hace tiempo que ellos me enviaron hace mucho tiempo me enviaron estos troqueles también están hermosos están preciosos para utilizarlo y bueno yo no dejo de utilizarlo señores porque la verdad es que le he sacado bastante bastante provecho entonces que hice ustedes ven esto así que está no esto no está bien también yo lo que hice fue pegarle retacito de escartulina por detrás para que quedara así como las ventanitas así con luces y la puerta tal que se yo quede así ok entonces qué vamos a utilizar para hacer nuestra tarjeta señora vamos a utilizar como ya les dije la pasta de textura vamos a utilizar miren lo que yo conseguí señal jajaja no conseguí se lo quité un pedacito de árbol que veas que bonito ay no sé a mí me encanta la corteza de árbol de hecho yo en mi pesebre yo le coloco así esta esta corteza de árbol así como si fueran las paredes y queda señores espectacular se los recomiendo entonces bueno tengo este pedacito que obviamente no voy a utilizar el pedazo aquí no pero sí bueno de repente voy a utilizar unos pedacitos para colocar en mi tarjeta la idea es señores que ustedes coloquen lo que ustedes quieran en su tarjeta pero siempre y cuando tenga algo de armonía tengo por acá también un stencil casero miren señores yo la mayoría de las cosas son caseras y ustedes saben que es así que yo utilizo muchas cosas caseras muchas cosas por que nosotras mismas podemos hacer para poder trabajar y hacer scrapbook entonces bueno la idea es utilizar esas cosas entonces bueno pintura tinta distrés sellitos lo que ustedes quieran colocar en su tarjeta este reto es libre ahora sí vamos a ir con el proceso creativo lo voy a hacer en off porque ya saben que me tengo que inspirar y bueno espero que les guste y de verdad espero que quede bonito porque no he hecho no hice una prueba ustedes saben que yo siempre hago una prueba esta vez no he hecho pruebas esta va a ser la prueba we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas and a happy new year we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we wish you all good ¡Gracias! 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 Bueno, señores, acá está mi tarjeta Mix Media Así sencilla la dejé porque, bueno, me encantó así como está Vieron que le coloqué pasta de textura Les seguí colocando las cositas que ya había precortado con los embellecedores Les dije, les dije, señores, que esto daba para bastante Y bueno, acá está, me encantó la casita como se ve Me encanta, me encanta, me encanta ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo Recuerden que en la cajita de información Les voy a dejar el link de todas mis compañeras cerecitas Para que vayan, las visiten y vean sus hermosas tarjetas Mix Media También les voy a... Mix Mail Mix Mail También les voy a dejar mis redes sociales por si gustan seguirme Y el grupo de Facebook, obviamente, de Cerecitas Arte Scrap Así como el de Instagram, ¿ok? Ahora sí, como siempre, me despido Espero que tengan un lindo día Quédense mucho, ámense mucho Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao! ¡Fast away the old year passes! Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hail the new year lads and lasses Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sing we joyous all together Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Needless of the wind and weather Fa la 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 Deck the halls with boughs of holly Fa la 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 la